Vamos a hablar ahora de las funciones. Las funciones son algo espectacular en la programación porque todo lo que hemos visto hasta el momento nos ha permitido resolver un problema, pero nosotros no resolvemos los problemas todo en un solo bloque de código. Nosotros tenemos que utilizar siempre la estrategia de divide y vencerás. Toma un problema grande o mediano y pártelo en pequeños problemitas y así vas a solucionar tu problema de una manera muy sencilla, muy fácil y lo vas a poder escalar si el día de mañana a ese problema le nace un problema más pequeñito. Porque como lo tienes dividido en pequeños problemas, ese problema pequeñito que te ha salido lo vas a poder integrar de una manera mucho más sencilla. Por eso están las funciones. Cuando ustedes lean ya programación orientada a objetos van a escuchar algo que se llaman los métodos. Por favor tengan en cuenta que los métodos tienen la misma teoría, son exactamente la misma teoría de las funciones, solamente que se aplican a un objeto. Pero no se preocupen por esta clase de entender eso. Vamos a hablar de funciones. Cuando vean métodos van a ver que es exactamente lo mismo. ¿Qué es una función? Es un bloque de código que realiza una actividad específica. Entonces yo quiero una función que me permita saludar. Yo quiero una función que me permita despedirme. Yo quiero una función que me permita comer. ¿Sí ven? Tengo un problema grande que es vivir. Saludar, despedirse, comer, dormir, conseguir dinero. Pero lo vamos a partir en pequeños problemitas o necesidades. Vamos a ponerle necesidad más que problema. Entonces yo necesito comer, necesito saludar, necesito dormir. Todo eso es un problema grande o una necesidad grande que se llama vivir. Si lo partes en pequeños partes te va a quedar mucho más fácil hacer tu código porque simplemente te vas a concentrar en que cada problemita real resuelva o mejor cada función resuelva una necesidad pequeñita. Y eso es genial. Esas funciones nos permiten, como nos resuelven un problemita, lo vamos a poder reutilizar. Utilizar varias veces. Ojo, no es ejecutarlas varias veces porque eso es un ciclo. Sino que tengo un pequeño código que me va a permitir utilizarlo en diferentes sitios. Por ejemplo, si yo tengo la función saludar, las personas que me siguen en YouTube, por ejemplo, saben que yo siempre comienzo como Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de... Esa es mi función, saludar. Y si yo la utilizo en todos los videos, ya tengo ese pedazo de código resuelto. ¿Cómo saludo? Hombre, ya sabes cómo saludar porque tienes una función llamada saludar. En todos los videos voy a saludar de esa forma. Y ya me ahorré ese problema de que en todos los videos tener que escribir una forma de cómo saludo. Ya tengo una función de saludar. Piensen en eso, en que yo puedo reutilizar esos códigos en diferentes sitios. Y eso es genial. Vamos a ver cómo podemos o cómo es la estructura de una función. Ojo con esto. Desde que entiendamos bien cómo es esta estructura de las funciones, nos va a quedar mucho más fácil crear funciones cada vez que nos necesitemos. Una función va a tener un nombre. ¿Cuál es el nombre de la función que acabé de dar el ejemplo? Saludar. Eso es un nombre. ¿Por qué necesitamos un nombre? Porque al igual que las variables, tenemos que bautizar las funciones para poder llamarlas cuando las necesitemos en otros lados. Entonces, si yo necesito saludar, la nombro saludar o say hi en inglés. Y con ese nombre voy a poder llamarla a diferentes sitios. Ojo, cuando ya vean un poquito más de programación, ya más a fondo, van a ver que hay unas funciones que pueden ser anónimas, que no tienen nombre. Pero de esas no nos vamos a preocupar en esta clase. Las funciones pueden, de manera opcional, recibir parámetros. Es decir, pueden, de manera opcional, recibir datos de entrada. ¿Qué datos necesitas? Pásame el dato y yo te lo proceso. ¿Ok? Y, de manera opcional, pero por lo general, pues la idea de una función es que retorne un valor. Pero no obligatoriamente tiene que hacerlo. Es decir, que de manera opcional, puede retornar un valor. Aunque por lo general, como les digo, se retorna. Es decir, yo recibo unos valores de entrada y devuelvo unos valores procesados. Miren esta función. La función saludar. Entonces, yo le di el nombre de saludar. Aquí en Python, para definir una función, utilizamos la palabra reservada def. Y le decimos que cuando llamen la función saludar, pues tiene que mostrar por consola o la comunidad de team. Vamos a ver la prueba. Ups. Voy a entrar a Replit. Miren que aquí no nos concentramos en explicarles instalen Python, instalen JavaScript, instalen lenguajes de programación, sino que estamos utilizando una herramienta online que ya hace todo eso. Y no nos preocupa, por ahora, instalar herramientas. Cuando ya vean el lenguaje de programación que quieren aprender, ahí sí tienen que preocuparse de cómo lo instalo, cómo configuro, etc. Por ahora, no nos interesa. Voy a utilizar el mejor invento. Copy. Y paste. Perfecto, tengo la función saludar. Y la función saludar va desde la línea 1 hasta la línea 2. Pero ahí solamente la definí. Es decir, le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer cuando la ejecuten. Solamente le estoy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y luego, para llamarla, simplemente utilizo el nombre de la función. Y en este caso, esta función no recibe datos de entrada. No lo recibe. Simplemente lo puedo llamar y él se ejecutará. Vamos a darle run. Hola, comunidad, edeteam. Normal, ¿verdad? Hablábamos que podíamos reutilizar el código, ¿cierto? Vamos a reutilizarlo. La estoy llamando varias veces. Vamos a ejecutar. Hola, comunidad, edeteam. Hola, comunidad, edeteam. ¿Ven? Estoy utilizando ese código de saludar varias veces. Ahora tú dirás, pero no entiendo. Yo hubiera podido hacer algo como esto. Copiar. Pegar. Varias veces, ¿verdad? Es lo mismo. Miren, es exactamente lo mismo. ¿Qué ventaja tiene haber hecho una función? Claro, esta función está haciendo algo demasiado básico. Simplemente está mostrando un hola. No está haciendo nada más. Pero, por lo general, las funciones cumplen algo más concreto y puede tener un algoritmo un poco más largo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, necesito el factorial de un número. Entonces, ya sabemos, como resolvemos ese problema, tenemos que saber qué es el factorial, qué es, cuáles son sus datos de entrada, cuáles son los datos de esperados. Y hacemos una función, y hacemos una función que me devuelva el factorial, y ya podría decirle varias veces, oye, necesito el factorial de 8, el factorial de 5, el factorial de 3. Y simplemente lo ejecutamos donde lo necesitemos. Entonces, veamos. Una función que, en este caso, quiero que me reciba un parámetro que lo voy a llamar nombre, y que salude con ese nombre cuando se ejecute la función. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar aquí. Muy bien. Voy a borrar todo esto. Muy bien. Entonces, tenemos la función llamada saludar y recibe un parámetro, recibe un nombre. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar hola, el nombre que le digamos, integrante de la comunidad, team. ¿Cómo lo puedo llamar? Miren. Saludar. Con este. ¿Cómo te llamas tú? Melisa. ¿Así está bien escrito? Así. Vale, genial. Saludar. Quiero saludar también a otra persona. ¿Cómo te llamas tú? Berenice, ¿cómo? Con V. ¿Con V? E. Así. ¿Así? Genial. Miren que solamente estoy llamando la función y les estoy enviando un parámetro, un nombre. Pero no me interesa qué es lo que, cómo está por dentro el algoritmo, porque ya el algoritmo lo hemos probado de que saluda correctamente. Vamos a ejecutarlo. Miren. Hola, Melisa, integrante de la comunidad de team. Y hola, Berenice, integrante de la comunidad de team. ¿Ven cómo estoy reutilizando esta lógica de acá para concatenar? Es decir, unir strings, cadenas de texto, para saludar a alguien. Entonces, no me tengo que reutilizar. Si no tuviera esa lógica, me tocaría aquí colocar hola, hola, coma, Melisa, coma, integrante de ed team. ¿Verdad? Y aquí lo mismo. ¿Y qué pasa si aquí en vez de hola le pongo adiós integrante de ed team? Me equivoqué. Y me equivoqué también aquí. Ah, claro, no puedo utilizar saludar, perdón, perdón. Aquí me toca utilizar print, porque esa función no está preparada para recibir todos esos parámetros. Ahora sí lo ejecutamos. Y miren, a una persona la he saludado con hola y a otra persona la he saludado con adiós. Eso no es lo que queremos. Recuerden que nuestros algoritmos tienen que ser definidos. Es decir, no importa si lo ejecuto varias veces, siempre me tiene que dar el mismo resultado, siempre y cuando los parámetros sean los mismos. Entonces, para evitar esto y evitar estar copiando y pegando código, es que nos sirven las funciones. Así que, saludar. Saludar. Ejecutamos. Y a ambas las estoy saludando exactamente igual. Así que ya la función me sirve porque la estoy reutilizando. Entonces, ya hemos visto funciones sin parámetros y hemos visto funciones con parámetros. Pero no nos está devolviendo un valor. ¿Qué significa eso de devolver un valor? En este caso, la función está mostrando por consola una cadena de texto. Eso es lo que está haciendo la función. Pero si ustedes ven, cuando yo ejecuto la función, no estoy asignándole esa función a una variable. Por ejemplo, acá a la variable a, no le estoy asignando lo que está devolviendo la función saludar. ¿Por qué? Porque la función saludar no está retornando nada. Vamos a hacer un ejemplo donde retorne un valor. Vamos a ver. Entonces, acá me llevo esta función. Ya se las explico. Bien. Tenemos la función llamada saludar, la cual tiene un parámetro, el cual llamamos nombre. Y esta función está, miren acá, retornando, está retornando una cadena de texto. Esa cadena de texto, si yo hago esto, así tal cual como está, saludar Melisa y saludar Berenice, ¿qué creen que va a ser? Vamos a ver. Ejecutamos. Miren. No mostró nada, pero sí está haciendo. Ojo, que no nos muestre no significa que no esté haciendo. ¿Qué está haciendo esa función? Esa función está concatenando hola con el nombre y con integrante de la comunidad de ti. La está concatenando, está formando una sola cadena de texto. Pero, ¿por qué no la muestra? Porque estamos devolviendo esa cadena de texto y en ningún lado le estamos diciendo, oye, imprime esa cadena de texto. Así que aquí sí voy a asignarle a la variable A, el resultado, lo que me devuelve la función saludar, se lo voy a asignar a la variable A. Y acá sí le decimos, imprime esa variable A. Imprímela. Vamos a ejecutar. Perfecto, ahora sí. El resultado, lo que retornó la función saludar, la tengo almacenada en la variable A. Y luego le dije, oye, muestra por consola el valor de esa variable A. ¿Vale? ¿Hasta ahí dudas? ¿También? ¿También? Claro que sí. Porque como él me devuelve un resultado, me están preguntando qué pasa si en vez de almacenarlo en una variable, de frente le coloco saludar Melisa. Por supuesto que me va a mostrar, ahí está. Voy a borrar aquí la consola para que se vea completo. Me está mostrando el resultado correcto, el que yo esperaba, porque el resultado, lo que devuelve la función saludar, lo está recibiendo la función print. Entonces el parámetro de print es el resultado de la función saludar. Y ahí ya la pude mostrar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? No, el return solamente nos sirve, es para devolver un valor de la función. Ya tú verás qué tienes que hacer con ese valor. No necesariamente tienes que mostrarlo, sino que quieres un valor, ese valor lo almacenas en una variable y ya procesas ese valor de otra forma. Pero no siempre tienes que imprimirlo, aquí es para el ejemplo como tal. ¿Ok? Bien. Entonces, ya vimos función sin parámetros, función con parámetros y función que retorna valores. Ahora vamos a hacerlo un poquito más complicado. Vamos a encontrar el número mayor de tres números. Pero antes de verlo así, voy a devolverme acá a ver un ejemplo que teníamos aquí. Acá está. Segundo. Acá está. Miren este código. Miren este código que lo que hace es F11. Este código que está acá me permite identificar cuál de los tres valores es el número mayor. Entonces, tengo tres valores, A, B y C, con diferentes datos. Tengo una variable que la he llamado mayor. Y le estoy diciendo que va a esperar algún número. Y preguntamos. Si A es mayor que B, entonces pregunto si A es mayor que C. Si esas dos se cumplen es porque el número mayor es A. Si no, pregunto si B es mayor que C. Es decir, si A no es mayor que B, pregunto si B es mayor que C. Y si eso es verdad, entonces el número mayor es B. Y si no, entonces el número mayor es C. Y al final muestra cuál es el número mayor. Está un poquito complicado, ¿verdad? Vamos a ver. Ejecutamos. Subimos acá. Y me dice que el número es 14. Tengo que limpiar siempre la consola que hay en memoria. Me dice que el número mayor es 14. Y efectivamente, entre estos tres números es el número mayor es 14. Pero está muy difícil de leer este código, ¿cierto? If, un if anidado, un else if, un else, está guau. ¿Y qué pasa si yo les digo, óyeme, ya no quiero entre tres números, entre cuatro? Se me complica. Se nos complica, ¿verdad? Porque ahora me toca validar si B es mayor que C y B sea mayor que D. Y luego validar si C es mayor que D. Y si no, el mayor es D. Uy, esto se vuelve incontrolable, incontrolable, realmente. ¿Cómo lo podemos solucionar con una función? Vamos a ver cómo lo solucionamos con una función. Acá. Y acá. Y acá. Y acá. Miren esto. Voy a crear una función que se llame mayor. Voy a limpiar todo esto. Miren. Tengo una función que se llama mayor y me va a comparar dos números. Me va a comparar X y Y. Y simplemente le digo, oye, si X es mayor que Y, devuelve X. Porque ese va a ser el mayor. Y si no, devuelve Y. Pero miren que no le estoy dando un elif o un else. ¿Por qué no le estoy dando un else? Porque resulta que estoy utilizando la palabra return. En las funciones, esto sí es en cualquier lenguaje de programación, la palabra return, devuelve y detiene toda la ejecución de la función a en esa línea. Así es que se llega a cumplir. Entonces, si X es mayor que Y, va a devolver X y deja de ejecutar. Ya no ejecuta de ahí para adelante. Ya no ejecuta. Por lo tanto, cuando X sea mayor que Y, devolverá X. Y ahí para. Y si X no es mayor que Y, pues obviamente no va a ser la línea 3. No la va a ser. Va a ser la línea 4. Y va a devolver Y. Entonces, ahí me estoy ahorrando el else. Solamente. Y miren que solamente estoy haciendo un if sin su else como tal. Pero esa función me va a ayudar a hacer eso que habíamos visto con if, if anidado, el if, else. Vamos a hacerlo mucho más sencillo. Vamos a ver. Ya tengo esa función mayor. Voy a traerme los 3 números. Entonces, tengo mis 3 números y le digo, óyeme. Quiero el número máximo y en el número, eh, perdón. Quiero la variable llamada máximo. Y a esa variable llamada máximo, quiero almacenar el mayor número entre A y B. Entre estos dos. Entre A y B. Y ahí almaceno el número máximo. Luego le digo, óyeme. A esa variable máximo, asígnale el número mayor entre máximo. Recuerden que máximo ya ha evaluado cuál de los dos números entre A y B es mayor. Y le digo, entre máximo y C, cuál es el mayor. Y eso me devuelve un número que voy a guardar en máximo. Ese máximo es el que voy a imprimir. Y miren cómo quedó bonita esa función. Vamos a ejecutarla. Y efectivamente el número mayor es el 17. Vamos a hacer pruebas, como habíamos hablado al principio. A ver, lo vuelvo a ejecutar. El número mayor es 16. Voy a ejecutarla nuevamente. El número mayor es 14. Funciona. Y miren que me ahorré todos esos if, else, if, else. Porque lo que estoy haciendo es utilizando una función que toma dos valores, los compara y devuelve el mayor de esos dos. Y queda mucho más limpio. ¿Qué pasa si le meto un siguiente número? Primero, la lógica la podemos hacer de diferentes maneras. Voy a hacerlo como yo lo haría, pero tú lo puedes hacer de diferentes formas. Yo lo haría así. En máximo, guárdame el mayor entre A y B. Luego, en máximo, guárdame la comparación entre el máximo que estaba entre A y B y C. Y por último, podría decirle entre el máximo, compara el mayor entre máximo y D. Si lo ejecuto, funciona. Funciona, porque me está diciendo que el mayor de esos cuatro números es 20. Pero no estoy escribiendo if, if, else, if, if, anidado, etc. ¿Cómo lo podríamos mejorar? ¿Alguna idea? Recuerden que podemos en los algoritmos buscar diferentes soluciones. ¿Cómo lo podríamos mejorar? No, sin ciclos. No quiero ciclos ni más condicionales. Solo puedo utilizar las variables que hay, obviamente con la mayor, y la función que hay. ¿Cómo podríamos mejorarlo? Y hacerlo en una sola línea, sin agregarle if ni ciclos. ¿Quién me da una idea? Dime. ¿Quién? Una lista. No, me complico. Me complico y ahorita no estamos para complicarnos. Ajá. ¿Puedo colocar el máximo? ¿El número? Ajá. ¿Puedo colocar el máximo? ¿Puedo colocar el máximo? ¿Puedo colocar el máximo? Me gusta, pero creo que estás haciendo máximo, coma de máximo, coma de máximo. No, no. Tranquilo. Está bien. Quería solamente que me dieran ideas. Lo que tú dijiste. ¿Quién fue? A la idea. Que se llame a sí misma. Podríamos hacerlo. Ya lo vamos a hacer de esa forma. ¿Dime? ¿Dime? ¿No se puede aumentar más parámetros en la función? Exacto. Vamos a incluir mayor dentro del mayor. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la función mayor? Recuérdenmelo en palabras textuales. ¿Qué es lo que hace la función mayor? Compara dos valores. Y retorna el mayor. Importantísimo que tengan eso claro. Y vamos a verlo, porque eso en la cabeza no. Mírenlo. Recibe dos valores y retorna el mayor de esos dos. O sea que esa función me está devolviendo un valor. Vamos a ver cómo la podemos resolver. Mírenla. Oye, mayor va a ser el máximo entre mayor de A y B y mayor de C y D. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vamos a ejecutarlo a ver si funciona primero. Ah, bueno. Vamos a limpiar acá. Vamos a darle un número aquí grandísimo. 77. Ejecutar. Miren, 77. Perfecto. ¿Por qué funcionó esta función? ¿Por qué funcionó? Cuéntenme. ¿Está comparando primero esta función, el resultado de esta función, y nos da un número? Compara estos dos números y me da otro número. ¿Y qué está esperando la función mayor? Dos números. Dos números y ya está. Y como sé que puedo retornar, puedo hacer esto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? 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 Bien, vamos a terminar rápidamente haciendo un ejercicio de un cajero automático. No lo voy a hacer desde cero. No lo voy a hacer desde cero, voy a copiar y pegar, pero les voy a explicar el código, cómo las funciones, el problema de resolver un cajero automático, lo voy a dividir en problemas más pequeñitos. Recuerden, dividan un problema grande, problemas pequeñitos y les va a quedar súper sencillo resolverlo, ¿vale? Bueno, aquí. Va a quedar aquí. Listo. ¿Qué es lo que quiero yo del cajero automático? Va a ser muy sencillo. Lo único que quiero es que yo pueda digitar un usuario, una clave, que me valide que el usuario y la clave sean correctas. Si es correcto, puedo consignar o retirar dinero. Para consignar, no voy a tener problema, porque lo que me consignen lo voy a aumentar al saldo, pero para retirar sí voy a verificar que... Ah, ok. Uy, me toca cambiarle las funciones, el nombre de la función. Depositar. Vamos a depositar y para depositar no va a haber problema. Pero para retirar dinero, vamos a validar que no vaya a retirar más de lo que hay, ¿no? Porque, pues, no es la logica. Pero vamos a resolverlo dividiendo en problemas más pequeñitos. ¿Cuál fue el primer problema que teníamos? El usuario y la contraseña. Entonces, eso lo vamos a llamar login, que ya lo conocemos por jerga. El login. Ese es un problema. Otro problema. Eso vamos a validar. Vamos a hacer una función para retirar. Otro problema. El depósito. Vamos a hacer una función para consignar. Y por último, pues, vamos a mostrar si pudo retirar, si pudo consignar o si no se pudo loguear. Vamos a resolver esos problemas pequeñitos. No estamos utilizando bases de datos, nada de eso, porque, pues, esto es programación desde cero y ya bases de datos es otro tema. Pero voy a simular que estas tres variables son mi base de datos. Y tenemos un usuario llamado Neo, su clave es súper segura del 1 al 6 y tiene un saldo de 1.000 soles. Genial. Eso es lo que vamos a validar. Perfecto. Vamos a resolver problemas. Vamos a resolver problemas. El primer problema, validar usuario. Vamos a crear una función que nos permita validar el usuario. A ver, ¿cómo la leemos? La función se llama validar usuario y recibe dos parámetros. U y C. Usuario y clave. La idea de esto, porque, ah, bueno, quería explicarles el por qué Beto me llamó la atención de por qué no utilizamos. Las funciones tienen que ser bien específicas, tienen que hacer una sola cosa. Validar usuario solo debe validar usuario, no debe recibir un saldo, no tiene que hacer nada más. Entonces, tiene solamente dos variables, el usuario y la clave. No tengo que escribir usuario. Pero eso no significa que así lo tengamos que hacer en todo lado. Go sugiere que dividas tanto el problema que no tengas que escribir, bueno, ya a este le ponemos usuario y al otro usuario en BD y al otro usuario registrado. No, la función está resolviendo un solo problema. Existen guías de estilos. Cuando ustedes aprendan un lenguaje de programación, busquen la guía de estilos que más esté adoptada por la comunidad. Se fue Beto. Busquen la guía de estilos que más... Y en Go sugieren esto. Sugieren, oye, la función tiene que hacer una sola cosa pequeñita, pequeñita, bien hecha. Eso sí, la función tiene que hacer la cosa bien hecha. ¿Vale? Entonces tenemos, recibe el usuario y clave y simplemente validamos. Si el usuario es el que tenemos en la base de datos y la clave también, retorna sí. Y si no, no. Ya, sencillo. No más. Resolvimos el primer problema. Vámonos con el siguiente. Login. ¿Qué va a hacer Login? Login le va a pedir a la persona que digite el usuario y contraseña. Miren esto. Yo no hice una función Login que validara si el usuario y la contraseña fueran correctos. Yo lo que hice fue una función Login que solamente captura el usuario y la contraseña. No hace nada más. Y después le dice a Valida Usuario, óyeme, tengo este usuario y esta clave. Usted verá qué hace con ella. Devuélvame si es verdadero o falso. No me interesa nada más. ¿Ven que estoy dividiendo bien el problemita? ¿Ok? Genial. Con eso el día de mañana me dicen, óyeme, es que en el Login toca ponerle una bienvenida. Perfecto. Pongámosle la bienvenida. No pasa nada. Print. Bienvenido. Pero no lo voy a hacer crecer más, porque si llega Álvaro y me dice, ay, es que aparte de bienvenido, dile, estamos para ofrecerte el mejor servicio, creo otra función aparte para saludar. Porque si no, las funciones van a ser gigantes. Con experiencia se logra eso. Uy, perdón. Con experiencia se logra eso. Es decir, practicando. Practica, practica. Siempre nos preguntan cómo mejoro. Practica, pero con cosas pequeñas. ¿Ok? Al principio puede que tu función sea de 100 líneas. Vale. Vale, vale. Pero con el tiempo vas comenzando a dividir los problemas. ¿Listo? Entonces ya tenemos el Login y la validación. Seguimos. Retirar. Perfecto. ¿Qué quiero que haga la función retirar? Lo único que va a hacer la función retirar es recibir un valor y validar si tiene saldo suficiente. Si no, no. Ahora, a ver. Entonces. Un segundito. Aquí creo que me falta algo. Ah, sí, sí. Perdón. Porque no tenía la parte si no. Listo. Listo. Entonces, si tiene, si el valor que va a retirar es mayor que el saldo, le digo, ah, ah, falso. No puede. Y voy a devolver el saldo, pero esto ya es un tema de la lógica que estoy utilizando. Es para mostrar qué saldo queda. Ah, muy buena pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Diego nos pregunta que por qué puedo devolver dos valores, sino que aquí estoy, es decir, ¿por qué en Python estoy devolviendo dos valores y eso no es válido en otros lenguajes? En lenguajes como CS, C++, C Sharp, Java, creo que esos generalmente solamente devuelven un valor. Pero lenguajes como Ruby, Python, Go, permiten devolver más de un valor y eso es genial. Eso es genial porque puedes hacer muchas otras cosas. ¿Vale? No significa que los otros sean feos, por favor, que quede claro, solo que así es su estructura. La otra, dicen, solo devuelvo un valor. Aquí puedo devolver dos y me permite hacer otras cosas. N. N. ¿Cero o N? Vale, genial. Muy buena pregunta, gracias. Listo. Esa es la función de retornar valor. Vamos a la de consignar, que ya mismo le cambio el nombre a depositar. La función depositar, que lo que hace es recibir un valor. Siempre va a retornar true, aunque debería validar que el valor no sea negativo. Se los voy a dejar de tarea. Y si lo que hace es coger el saldo y así, y aumentar el valor. Validen que el valor que me van a depositar no sea negativo. Validenlo. Listo. Miren cómo estoy dividiendo todo en partes pequeñitas, pequeñitas. Esta es un poquito más grande porque sí, necesito saber qué es lo que va a hacer la persona. La he llamado acción. Y la persona va a digitar una opción. Uno para depositar. Uno para depositar. Y acá también tengo que llamarlo depositar. Y dos para retirar. Miren, miren esto tan bonito. Cuando reciba la opción, va a validar. Si es uno, digita el valor a depositar y ejecuta la función de depositar. Y si es dos, digita el valor a retirar y ejecuta la función de retirar. Pero miren que aquí yo no estoy preguntándole, ¿el valor es negativo o eso? No, porque retirar ya está encargado de eso. Bueno, ese problema lo tiene retirar. La función retirar es la encargada de validar eso. No retornará un verdadero o un falso si se pudo ejecutar la acción. Y siempre me va a retornar el saldo que queda. ¿Vale? Y el ejecutar. Esta es la función principal de mi programa. Donde le coloco el login. Vamos a leerlo. Uy, no. ¿Qué hice? Borré todo el ejercicio y me toca hacerlo todo. No, mentira. Vamos a hacerlo acá, fast, rápido. Ejecutar. Esta va a ser la función principal de mi programa. Es la que tengo que ejecutar para que todo el programa corra. Entonces la traigo y la vamos a explicar. ¿Qué hace la función ejecutar? Dice, oye, si no se ha logado correctamente. Pero, ¿cómo sabe él si se logueó correctamente? Bueno, pues porque el login le va a mostrar la pantalla y le va a validar si el usuario y contraseña es correcto y me va a volver un true o un false. Entonces, si no se logueó correctamente, si no se logueó correctamente, aquí va a decir usuario y contraseña inválido. Y detiene el programa. Miren, return. Detiene la función. Esa la función la detiene. Si pasa correctamente, es decir, si el login fue correcto, le digo, oye, ¿qué quieres hacer? Capturo la opción, uno para consignar y dos para retirar, y llamo la función de acción que me devuelve. Si la consignación fue correcta o si el retiro fue correcto, dependiendo de la acción que haya solicitado la persona. ¿Dónde dice? Ah, ya lo corregimos, ya mismo. Listo. Si no fue ok, es decir, recuerden que ok me está devolviendo un verdadero o un falso diciendo si pudo hacer la acción o no. Entonces, si no la pudo hacer, no se realizó la acción y le muestra el saldo, ¿no? Para asegurarles que no me movió nuestro saldo. Y si no, entonces, acción realizada correctamente y me muestra el saldo. ¿Vieron cómo dividí todos en pequeños problemitas? En pequeños problemitas. Y si alguno de esos problemas tiene algún bug, algún error en la lógica, solamente tengo que ir a esa función y corregirla. No abrir todo el programa y comenzar a mirar línea por línea en donde está, sino que solo esa línea lo tengo que hacer. Por eso, recuerden siempre de tratar de dividir los problemas en problemas más chiquiticos. Vamos a ejecutarla. Vamos a hacerle un zoom acá, agresivo. ¡Ah! Gracias, Alba. ¿Qué me faltó? Ejecutar la función. ¿Cómo se llama la función? Se llama ejecutar. Entonces, acá le voy a decir ejecutar. Aquí la estoy ejecutando al momento de llamar la función. La estoy llamando acá. Ahora sí, vamos a correr. Dígite el usuario. Alexis. La contraseña. Usuario o contraseña inválido. Ok. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Ah, no. Aquí me toca así. Esto no es consola de... Ok. Ejecutar. Usuario. Neo. Super contraseña. Perfecto. Entró. Está entrando. ¿Qué quieres hacer? ¿Depositar o retirar? Vamos a depositar. Primero hay que ganar para después gastarla. Vamos a depositar. Dígite el valor a depositar. Recuerde que teníamos un saldo de mil soles. Vamos a meter 500 más. Acción realizada correctamente. Saldo 1500. Ojo, aquí como no estoy guardándolo ni en el disco duro ni en una base de datos, ¿lo estoy guardando en dónde? Entonces, cada vez que lo ejecute, va a arrancar con mil. No me va a arrancar con estos 1500 porque lo voy a volver a ejecutar, entonces vuelve a cargar todo en la memoria RAM. Acuérdense de eso. No me van a decir, ¿por qué deciden que 1500? No, cada vez que lo ejecute comienza en mil en este caso. Usuario, NEO. Contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a retirar y voy a retirar 1200 para esta noche. Así, sencillo. ¿Qué hice? No se realizó la acción. ¿Por qué? Porque, bueno, me falta corregirle esa parte y decirle, estás tratando de retirar más valor, etcétera, etcétera. Eso es tarea para ustedes. Y última ejecución. Para despedirnos. NEO. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirar. 500 de los mil que tengo. Acción realizada correctamente. Saldo 500. Entonces, esa es la idea de las funciones que ustedes puedan dividir el código más pequeñito. Ahora sí viene el aplauso. Perfecto, con esto cerramos el curso de programación desde cero, edición 2020. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el curso de HTML. Para que los continúen viendo desde la plataforma. Este es el mensaje para las personas que lo ven grabado. Muchas gracias. Chao, chao. 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 ¡Gracias!